En el Parque Lineal Atebaida, niños y adultos participaron de la 32ª campaña de adopción canina. Los lojanos expresan que este programa contribuye a la gestión y control de la fauna urbana. En primer lugar es la mejor opción que han hecho porque le dan más oportunidades a los perritos y más que todo se evita tanta explotación de pobres animales que los tienen enjaulados, no se sabe cómo los tienen y preferible adoptar. Lo más maravilloso que ha pasado porque muchos niños quieren tener una mascota o también uno como en casa se siente bien que los niños tengan una mascota y se les da todo el cariño del mundo. En el Centro Municipal de Control de la Fauna Urbana, las mascotas abandonadas en las calles reciben una atención integral desde un chequeo médico, alimentación, desparasitación interna y externa, además de la esterilización para evitar la sobrepoblación. Una muy buena iniciativa, una muy buena campaña para poder dar hogar a los perritos. Esta campaña es bien bonita ya que podemos dar a un perrito un hogar. Los nuevos propietarios firman un acta de responsabilidad y reciben el carnet sanitario que avala la colocación de vacunas. Siempre nosotros al momento de llenar la ficha hacemos el llamado a las personas de la responsabilidad que deben tener en cuanto al aseo, la alimentación, el aspecto sanitario y cuidados veterinarios que debe tener cada uno de estos ejemplares al momento de adoptarlos. Y así mismo dar responsabilidades a los más pequeños para que conforme vayan creciendo sean un poquito más responsables y más respetuosos de nuestros hermanos animales. En la actualidad, más de 430 ejemplares han sido puestos en adopción a través de estas campañas organizadas por el municipio de Loja.